Tus ojos, lindos son tus ojos, la primera vez que los vi, supe por fin, que era el amor, tus ojos, quiero ver tus ojos, verlo solo una vez más, y si quieres me iré, quisiera el tiempo poder regresar, y revivir la ocasión, cuando te vi, frente de mí, yo me enamoré de eso, tus ojos, qué divinos ojos, es entonces que eres mi amor, y siempre lo serás. Mi corazón, en la oscuridad, lo sentía morir, más de pronto, lo iluminaron, dos luceros, que son tus ojos, benditos son tus ojos, antes de irme, déjame ver, una vez más, tus ojos. Tu son. Tu son. Tu son. Tu son.